La edil electa Claudia Rivera y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, sostuvieron una reunión para abordar temas en materia de educación. Durante el primer acercamiento de Esparza con Claudia Rivera, aceptaron trabajar de manera coordinada para impulsar proyectos en educación. El próximo periodo del ayuntamiento da inicio el 15 de octubre de este año, poniendo fin a la administración de Luis Vang Serrato. Por su parte, el rector de la Benemérita resaltó la importancia de un trabajo en conjunto en beneficio de la entidad poblana. La reunión se llevó a cabo en la Sala de Rectores en El Carolino, donde se trataron temas como movilidad, rezago social, emprendimiento, cultura, divulgación científica y alfabetización. La alcaldesa electa publicó mediante sus redes sociales su entusiasmo de trabajar con la máxima casa de estudios y anunció una serie de reuniones que tendrá con la misma.